muy buenas gente como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos a otro capítulo más de search 2 vamos a continuar muchas gracias por estar ahí otro día más y bueno espero que paséis un buen ratito aquí con nuestra heroína foforiel y nada estamos en la catedral de la centella Hicimos unos cuantos atajos vale y la misión de Kai Iron Mouse y bueno bueno le dijimos que parase porque estaba herido y tal al final lo mandé para es que no sé esa misión como evoluciona porque lo puede seguir diciendo que continúe ayudándote pero no sé por si acaso no quiere que me lo matasen entonces pues decidí mandarlo para casa dice que no nos vería en en la tienda de cómics ha salvado a Iron Mouse como haría un auténtico héroe ha llegado el momento de reunirse con que el buster su alter ego en la librería de por nixon y hemos fallado la misión de este a no esta monestra la falle pero era un tío de estos de la centella gente que me puso a prueba con unas preguntas y al final me faltó una pregunta por responder bien y aquí te cagamos vale tengo chatarra pero son 40 o sea que no voy a ir a buscar la chatarra vamos por aquí arriba no es por bajo hay que ir bajando vale dame tu brazo es la chatarra a bajar al otro porque por eso me mata porque baja al otro y encima en vez que a vale encima hay un tío desde arriba está dándome con el rayito que es este a que si a que eres tú el tonto es que como van subiendo por el ascensor mira lo que a ver joder no veo no veo no veo es que hay tres ahora tío joder mira lo a ver a ver a ver este de aquí hostia es que aquí hay otro más este me lo cae con normal pues si no no puedo con todos me deja claro venga joder tío en serio pero cuantos ataques tienes tú desgraciado te tengo ya hambre se ha pesado me han dejado la mierda a ver si está este por aquí no me mata me mata me mata hostia tío es que no te dejan moverte te hacen un combo que te dejan estuneado vale que con el primer golpe y luego te rematan con los otros dos madre mía está por aquí por aquí tío no 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 es que es por el otro lado vale es por aquí es este atajo eso es es que me está andando con el rayito el otro ¿sabes? desgraciado venga va yo voy por las escaleras mejor aquí no habíamos entrado ah pues todavía quedan todos esos ah mira ahí hay un objeto hostias vale hay que dejarse caer por ahí arriba ¿y este que hace aquí? mierda el rayo de los cojones se está muriendo por el rayo claro el tonto es tontín mierda mierda a ver que sepa yo por donde estaba el objeto ese ahí hay un objeto ha dicho que yo maté a Little Johnny lo he dicho de la visión inglesa vale a ver es por aquí por aquí que no es ay hostia he caído de puta pava tío es chatarra no es decir no circula en planta me quedo vale vaya jaleo de zona que no se ni donde tengo que ir hay que seguir bajando se han quedado ahí mirando igualmente y ahora apague la tele no se por qué bueno paso de ello gente es que en realidad ya no se por donde voy vale tenemos que seguir bajando seguramente donde esta la otra puerta la puerta que me falta ah esto es de nivel 3 gente esto eso es de nivel 8 es de nivel 3 ¡Suscríbete! Ah, ¿han venido los dos? Sí Cuidado, ¿eh? Venga, a ver si me vas a matar Casi me mata, tío Y tenía la ejecución Ah, bueno, todo Tenía la ejecución y no la he hecho, tío Hay que dar cuidado porque no te garantiza, ¿sabes? Bueno, tienes que tenerlo pulsado Pero mientras que lo tienes pulsado el botón Te puede dar el golpe, o sea Ahí queda este, ¿no? ¡Oh, puta! Es por aquí, aquí hay un camino, tío Cámara del reactor ¿Qué es esto? ¡Cauta de odio! O sea, el que llevaban Ayer que vivimos como una especie de ceremonia Funeral El cuerpo será el de Eli Y trae nuestro plan glorioso Y trae nuestro plan glorioso A sufrir No podemos lograrlo sin él Su conexión con el Swarm es única La asistencia golpeará El mundo cambiará Ese es el lema, a lo mejor Si lo hubiésemos sabido antes Con el tío de ayer Exo, línea desbloqueada Vale Y ya no le lleva a esto Hostia No me lleva a esto Al centro me Por el lado este de aquí Otro atajo más Otro atajo más Espectro Espectro Vale, ya tengo todo A 8 A ver si puedo mejorar a 8 El de Polaris Ah, por ahí lo pueden mirar ¿Puedo meter a la 9 este? Ah, no O caso No se que me falta Polaris La cabeza de Polaris Ah, no tengo Tengo 10 tío De 7 Jaguar, ocaso Podemos mejorar el de ocaso Es que quiero pillarme uno parecido Que no sea el de ocaso O sea, uno tipo Goliath Vale Sentir el operario A ver, espérate Ya que estoy aquí Mira, lo vamos a mirar Hostia, lo que consume La fabricación de piezas De chatarra Vale Este es clase Goliath Del centella 66 Este está hecho Para el envenenamiento Galvanizador Este tipo Goliath También Este está hecho para Aumentar la relación De los aturdimientos eléctricos Que se apliquen a los enemigos Pero no la defensa Es daño eléctrico Este El clásico Goliath Este está guapo Este me lo quería hacer Este me va Está bonito este Mucho mejor que el otro Era más feo Que era feísimo Es este Es que este feísimo Que te caga Apareces un Un tío de estos Que van a ¿Cómo se llama? Un antibomba De estos Tío Un artificiero De esos Goliat 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 Está parrote En todo Goliat Está el cáncer Pero M.E.G.T Este está guapo También El Urban Tío Que Solo nos pilla Una pieza Será difícil De conseguir Eso es del DLC Y este Es el Gaya Onicélulas Es feo No me gusta Es original Pero no me gusta Nada Y este Que Tío Gente El que salía Falta uno Tío Falta el cuerpo Tío Polaris Vale Pues Me haría Este Este Gente Es un poquito Mejor Que este Este Lo que hace Es Que cuando se Recarga una batería Recoperas una Pequena cantidad De salud Y aumenta El daño De dron Cuando se Acerca De su objetivo Y este Es Aumenta El daño Mientras Todas las Baterías Estén Cargadas Hostia Y aumenta El impacto Al empuñar Cualquier arma De tipo Martillo Es que no tengo Ninguna De tipo Martillo Pero bueno Consumo Resistencia Un poquito Más Estabilidad Bueno Pero está bien Ya la fabricaré De momento La dejo así Venga Vamos Es lo que ya hemos puesto Vamos bien Para lo todo La verdad es que aquí Antes había agua ¿Te acordáis? Vale ¿Por dónde entráis Antes? No sé Vale Hay que llegar ahí Que hay un interruptor Y este ¿Dónde lleva? Agar al reactor Espérate que viene uno Vale Esto lo tengo completo Nivel 8 Este me falta El casco Para que Tira por La cabecita De este hombre De nivel 7 Me van a matar a alguien Lo sabéis Ahí Eh Le he hecho la animación Ahí está Ya que me mata el otro ahora Bueno Voy a matarlo Porque me está Veniendo nervioso Intento de codificación De funcionalidad De nanites Progreso 16,5% Ahora es un mapa Eso está cerrado Y esto Eh Nadia Ataque pirata Mira Trojanos de procesos rebeldes Desplegados Sistema operativo Jaron Pirateado Sistema en peligro No hay necesidad Serán mis ojos y ojos En el CIT Y no te recuerdas Un pequeño Un poco Nunca me fallecería Mastro Guttenberg Siendo codos de abrigo Para el sistema Harold Herald Firewall Defensa Sistema 2% Esto es el oratorio Este Esto es un atajo Lo que hemos hecho aquí Digo yo Que eso será un atajo Aquí hemos estado Antes Joder Déjame pasar Es que no sé Si esa puerta Si esto es un atajo Aquí hemos estado Ya Vale Esta puerta Estaba cerrada Aquí un objeto Lo puedo coger Salón de las oraciones Loco Hostia Hay tres paos Ahí Madre mía Que no vengáis todos Uy Han desaparecido No estoy dando a nada Tío Ah socorro Me voy a matar Vamos a pasar de ello Gente Eh eh ¿Dónde estoy? Aquí está ya ¿No? Sí Ahí que nos ha estado Que jaleo Vale Era por aquí Por aquí Vale Ah vale Que había entrado por aquí Ah Me pensé que había entrado Por este lado Vale Vale Digo Hostia ¿A dónde cojones estoy yendo? Aquí no sé No sé si puedo saltar Yo creo que sí Ah mira Se ha enganchado Qué chulo Y aquí creo que puedo saltar también ¿Quién hay adentro? Ahí va ¿Era Little Johnny? Little Johnny sin conexión Acabo de desactivar a Little Johnny Lo tienen aquí Lo tienen aquí La cabeza de Little Johnny Loco No sé si he hecho bien o mal Eh Pero ya no hay vuelta atrás Gente Eh No sé si podía haber hablado Con él Homenaje a Little Johnny Cocido por un traidor Que grande Vale Wow ¿Dónde cojones estoy? Puerta principal What the fuck Eh No te enojes Eh Las armas Como las tenemos Solo tengo mejorada esta ¿No? Al máximo Estoy todo el rato con la misma Vale Esta es la puerta principal Aquí por donde se han llevado el cuerpo ¿No? Ah no Es la puerta principal Principal Vale Yo no puedo volver ¿No? Por aquí tengo Tendría que subir Creo No sé Vale Vale Si saltando por aquí Tal Vale Atajo al principio Y casi Y ahora es por aquí Ah por aquí Por aquí es por donde se ha llevado el cuerpo Creo No sé Es que no lo sé Aquí Esto lleva allá arriba del todo Vale 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 Ya aquí no puedo pasar Habrá que llegar ahí dentro ¿No? Vale 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 No te enojes No te enojes Tío Tranquilízate Te vas a morir ya Te enojes Hombre No te enojes 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 O por aquí cerca No te enojes No te enojes Vale No te enojes ir desde aquí. Bueno, esto es como un atajito, también. Vale. Hostia, si bajo no puedo subir, ¿no? Es que quiero esto. Hostia, qué mudada. No pasa nada. Mierda. Ah, llevo el Polaris puesto. Hostia, que me caigo. Pensaba que llevaba el otro, gente. Me cago en todo. Vale. Si, vale. con el otro, a ver, quiero ponerlo igual, vale, me sobra un, vale, pero, a ver, tengo este, lo tengo, a ver, quiero ponerme este, pero no me llega, ¿no? Bueno, si me quito este, que vale 3, pero es que me falta esta, este de aquí, a lo mejor es que consume más núcleo el traje, y por eso no os voy a llevar, bueno, lo dejo así, ya está. Vale, es que he tocado al otro, vale, este es el que quería yo, falta, son 12, faltan 3, hostia, no voy a llegar, eh. Vale, 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 vale Y este creo que me cabe también, perfecto, y aquí quiero que lo voy a hacer igual, por lo menos quito el de 10%, que 40% bastante, pero estos son 6 de núcleo, tío, vale, pero este no es, es que ya no sé cuál es, a ver, 40, vale, este, vale, vamos a hacerlo igual, a ver, a este fuera, a este ratito, es que en este sí que me cabe, ok, no sé, vale, este, vale, dejamos así, vale, perfecto, voy a dejarme el jaguar, que es por qué estaba goed, El espectro... Vale, traduce por favor... No, no traduce a nadie... Vale, es por aquí arriba... Uy, qué bien... Ya tengo aquí colegas... Fuera esa... Vale, parte de arriba, parte de abajo... No sé si tengo que bajar o subir... Esto baja allí... Yo creo que vamos a tener que bajar, ¿no? Hasta abajo del todo... Así que voy a subir... Cuidado porque aquí está todo lleno de... De rayo... Madre mía... No hay nada más... Aquí hay algo, ¿no? Aquí... Se ve... Se ve el brillo... Por bajo... No veo nada... Ok... Creo que hay un atajo aquí... O algo... Pero es que no veo nada... Ahora mismo... Ah, no, no... Nada... Ok... ¿Dónde está? Eh... Espérate... No hay nada... No hay nada... Ah, por aquí... No hay nada... 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 Y a matarlo... A lo fácil... Porque das mucho por culo, muchacho... Vale, este sube... Este baja... Es que ya no sé a dónde tengo que ir, tío... Yo creo que tengo que bajar hasta abajo... Y ahí vamos a encontrarnos a esta tía... Para meterle a caña... Seguro... Hostia... ¡Epa! ¡Hola! ¡No! Vale... ¡YES! ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! Tranquístate, eh! Vale... ¡Esa! Aquí hay otro objeto... No... 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 Ah... ¿He venido por aquí? ah sí, claro hola joder macho no tengo nada prefiero curarme que romperle las piezas vale, por aquí es por donde he venido bueno, me tengo que dejar caer ¿o no? o no, pero esto es un ascensor mierda la va a revivir otra vez vale vale no sé, arriba del ascensor le podría dejar caer pero es que no sé dónde me llevaba eso sinceramente si hay un boss por favor que haya un atajo porque esto es más pesado ¿no? es más pesado esto hostia tío, pero no me jodas tiene que haber un atajo o algo antes de tirar no vamos a buscar un atajo ahora estoy aquí ah, mira aquí sí vale aquí podemos ir al principio sí, claro exacto y esto ya lo he hecho antes sí, vale vamos a ver cómo llegamos fácil al centro creo que era por esta no me acuerdo tío no tiene que ser por aquí tiene que ser por aquí no, espera por aquí, salgo por aquí tío por el oratorio como se llegaba fácil tío es ahí no ah, esto es la entrada no, esto es para ir a la entrada hostia, pues no encuentro yo aquí un atajo eh no sé, es que debería estar fácil pero es que al mismo no lo veo tío no veo el atajo ¿no? es que me caigo al final a ver si es esto tío espérate me cago en 10 es estos tío no lo veía tú te digo yo vamos a mejorar coño todavía no tengo, falta una pieza hostia vale hostias, era por ahí, por este no, la izquierda va a perder el arma agente armas este está malandro a nivel 7 este tipo lanza esto vale eh varío infectado tío no no, daño, no no, daño eléctrico vale vale tenemos no están las nuestras tío es esta nuestra lanza tío vale vale, tengo para una sola eh a ver, pues la lanza o la espada tío no sé qué meter a ver a ver la espada dónde está a ver la espada dónde está no la veo gente es esta, vale 351 está bala lo que pasa es que según el tipo de de enemigo por ejemplo al al a los ahondadores con esta arma pues le quitaba aún más pero bueno me gusta mucho la lanza voy a mejorar una de las dos, voy a mejorar las lanzas vale 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 ahí está, ahora sí que tenemos atajo y vaya a ser y eso es un boss gente lo sabéis lo sabéis no sé si será y la hay creo que no yo creo que va a ser ella ¿no? ok vale es ella, es ella material que hace hostia tú, espérate madre mía, como se mueve ¿no? a ver, tienes parte las piernas son débiles a ver damos nota no sé pero voy a ver si le quitamos piezas o algo si podemos, claro vale nos mete rayitos y nos mola es que no sé si para quitarle el arma necesito quitarle la a los bosses necesito meterle así ya mierda, me he confundido mierda ah, me la carga directamente así no no, hostia, mira como el Little Johnny ahí vale vale, vale se ha dopado estoy mirando a ver si le puedo meter cuidado, cuidado, cuidado que eso revienta que te cagas no, cuidado, cuidado, cuidado me mata, me mata, me mata es que tiene electricidad por todos lados tío no puedo tío, me va a matar me va a matar es que tiene electricidad por todos lados vale, podemos ponernos algún implante de defensa eléctrica o algo así no lo sé no lo sé habría que verlo o cambiar el set vale, este eléctrico 322 es el mejor este es el mejor gente este año es el mejor vale y alguna cosa eléctrica ordenamos daños eléctricos este es para el veneno necesito uno para el veneno pero eléctrico aumenta, 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 impide este tipo nano no, pues no tengo creo bueno, pues este es el mejor de para el daño eléctrico gente este es el mejor de para el daño eléctrico vale, bueno pues el primer try voy a tirarle a full a las piernas, la vamos a reventar corriendo, seguramente no sé si cambiar de arma, voy a probar a ver lo que le quitamos con un icono otra, vale vale, 400, 600 espérate que no encuentro el arma gente ahora vamos a ver si me deja, si me deja vale, a ver, esa es si me deja, no me deja vale, metemos menos pero muy rápido vale joder que cabrona, justo ahí me da vale, 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 vale las tuneamos con la lanza, ¿te das cuenta? vale, 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 atrás, atrás ahora tenemos, ya está, perfecto, grande ahora me ha conseguido el icono de la centella doble función sigue a Eilai hasta el laboratorio de Yona a ver a ver es esta hostia, que rápido, tío, es un bastón pero es súper rápido, tío que guapo, tío pero pone que tiene doble función a ver, la doble función era así, ¿no? ah, vale, es al revés que la otra, la otra era pesada, creo la doble función, es así hago un ataque pesado, ¿vale? con RB y RT pero si es sólo RB es rápido, ¿veis? tío, pero es súper rápido y cambia de mano, tío va a ser algo raro este es el ataque rápido el, no, el fuerte, me diga madre mía, cómo mete, tío hostia, esta arma es Dios daño eléctrico, mete esta consumo de resistencia de 35% eso es relativo bueno, habrá que probarla era por aquí, ¿no? bueno, pues vamos a dejar por aquí claro, pues es que ahora no puedo volver al centro, ¿eh? mira, estoy viendo el brillo ahí, tío ¿a dónde ha dicho que ponía? bien, ya se nota que vamos muy bien de nivel porque los bosses nos cuestan mucho menos también hay que ver que este traje que llevábamos puesto tenía mucha defensa eléctrica y la arma que tenía ya era eléctrica metro no, esto sí ha guardado hay un centro de metal, creo vale bueno a ver las armas mira, esta la puedo subir pero tengo que convertirlo, no me interesa vale vale, espera, aquí voy a hacer una cosa era subir de nivel vamos a subir de nivel, estamos tiempo sin subir vale, ocho puntos que los vamos a meter voy a meter este a 30 sí este vale bien y ahora ya sí que sí, lo dejamos aquí justo una horita llevamos y nada ha sido fácil la verdad, bastante fácil y nada, pues mañana supongo que tendremos que ir otra vez a por el hermano Eli ¿no? gente, parece que esta es una zona completamente nueva porque hay enemigos o sea que mañana más y mejor gente, like y favorito si os ha gustado podéis suscribiros, compartir el vídeo lo que queréis besazo hasta mañana saludos chao 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 Gracias por ver el video.